El próximo tema finalista País, Venezuela Título de la canción No juegues al azar con el amor Arreglos y dirección orquestal del maestro Rafael Medina Letra y música Raquel Castaños Canta Alfredo Alejandro ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a hablar? Tú solo vive del azar Una ruleta es tu vida ¿Quién eres tú para juzgar? Nunca se sabe lo que hará No te detienes Mía, no se puede jugar con el viento No te puedes seguir de la vida Algún día el amor te atarar Mía, la ruleta también se equivocará No pondrás en mi boca tu boca Y mi cuerpo, tu cuerpo tendrá No juegues al azar con el amor Al azar con el amor No juegues al azar con el amor Al azar No juegues al azar con el amor Al azar Al azar Nunca he sentido un gran amor Tan solo giras sin control Más toda suerte se termina Mía Mía, no se puede jugar con el amor Mía, no se puede jugar con el viento No te puedes seguir de la vida Mía, algún día el amor te atarar Mía, la ruleta también se equivocará Mía, la ruleta también se equivocará No pondrás en mi boca tu boca Y mi cuerpo, tu cuerpo tendrá No juegues al azar con el amor Al azar con el amor Al azar con el amor Al azar No juegues al azar con el amor Al azar con el amor No juegues al azar con el amor Al azar No juegues al azar Alfredo Alejandro Representando a Venezuela con la canción No juegues al azar con el amor En Viña del Mar No juegues al azar con la canción En Viña del Mar Y Filo Imagina del Mar Elegir Lo Ohio